Desde cuando era un niño Llegaron los reyes magos Y pasaron muchas navidades Mas la esperanza de tenerte De mis sueños se esfumó Y hoy, hoy, que es noche buena Como un milagro Llegaste tú Feliz, feliz navidad Ven y abrázame, no esperes más Fue larga la espera Y hoy que estás aquí No te dejaré escapar Prometo que voy a llenarte De felicidad Feliz, feliz navidad Hoy y siempre te voy a amar Tú eres el regalo Que siempre esperaba Y al fin está navidad El sueño de aquel chiquillo es realidad Llegaron los reyes magos Pasaron muchas navidades Mas la esperanza de tenerte De mis sueños se esfumó Y hoy, hoy, que es noche buena Como un milagro Llegaste tú Feliz, feliz navidad Feliz, feliz navidad Ven y abrázame, no esperes más El sueño de aquel chiquillo es realidad El sueño de aquel chiquillo es realidad Feliz, feliz navidad Feliz, feliz navidad Y abrázame, no esperes más Fue larga la espera El sueño de aquel chiquillo es realidad Prometo que voy a llenarte Feliz, feliz navidad Feliz, feliz navidad Hoy y siempre te voy a amar Tú eres el regalo Que siempre esperaba Y al fin está navidad Feliz, feliz navidad